La preocupante avalancha migratoria que se vivió ayer, y en la madrugada de este martes en Ceuta ha indignado a decenas de miles de españoles, que a través de las redes sociales siguieron con mucha atención todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad autónoma. Más de 5.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos entraron en territorio español ante la pasividad de la policía marroquí a evitar la avalancha de ilegales. La gravedad de la situación obligó al Ministerio del Interior, controlado por Fernando Grande Maglaska, a convocar una reunión de urgencia. Se decidió enviar 200 agentes más a Ceuta para reforzar el dispositivo, además de ver el despliegue del ejército en las calles feutillas. La entrada de más de 5.000 inmigrantes ilegales dejó escenas de gran tensión en Ceuta. Las instalaciones habilitadas para acoger a los ilegales que llegan a la ciudad quedaron rápidamente desbordadas. Como informamos, miles de españoles mostraron su preocupación en las redes sociales. El clamor fue general. El gobierno de España debe expulsar a todos los marroquíes que han invadido Ceuta. Hoy es Ceuta, mañana será tu ciudad, tu pueblo, tu casa. Los militares franceses llevan un tiempo avisando. Expulsión inmediata por parte del ejército de todos los marroquíes que entraron ayer, expulsión inmediata de los marroquíes invasores y del embajador de Marruecos, refuerzo militar y policial en Ceuta y Melilla, cierre de frontera. Menos que eso es un insulto al pueblo español, basta ya de que nos tomen el pelo. Devolución de quien ha entrado ilegalmente a Ceuta y Melilla. Expulsión de España del embajador y cónsules de Marruecos. Romper relaciones con Marruecos, es hora de devolverle a Marruecos el golpe. Expulsión de todos los ilegales y sanciones a Marruecos, sus dirigentes y su mierda de monarca. Retirada del permiso de residencia de todo marroquí en Ceuta y Melilla y su deportación. Noche oscura en Ceuta. Más de 5.000 invasores musulmanes han entrado en las últimas 24 horas al reino de España. Expulsión inmediata. Más de 5.000 invasores musulmanes han entrado en las últimas 24 horas al reino de España. Más de 5.000 invasores musulmanes han entrado en las últimas 24 horas al reino de España. Más de 5.000 invasores musulmanes han entrado en las últimas 24 horas al reino de España. Más de 5.000 invasores musulmanes han entrado en las últimas 24 horas al reino de España. Más de 5.000 invasores musulmanes han entrado en las últimas 24 horas al reino de España.